La mecánica clásica relaciona los cambios en el movimiento de un objeto con las fuerzas que actúan sobre él mediante las tres leyes del movimiento de Newton. El enunciado de la primera ley dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Por ejemplo, un trozo de hielo sobre una mesa. Al empujarlo se desliza y luego se para. ¿Por qué se mueve? Porque al empujarlo le estamos aplicando una fuerza. ¿Y por qué se para? Pues porque roza contra la superficie de la mesa, es decir, actúa la fuerza de rozamiento, también externa ya que se debe al contacto con la mesa. La segunda ley dice que la aceleración de un objeto tiene la misma dirección que la fuerza neta externa que actúa sobre él. La fuerza neta externa también se denomina fuerza resultante, ya que es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Matemáticamente, esta ley se expresa como la fuerza resultante, es decir, el sumatorio de fuerzas que actúan sobre un objeto, es igual al producto de la masa y la aceleración de dicho objeto. Luego, la fuerza neta y la aceleración dependen de la masa del cuerpo. Por ejemplo, damos patadas iguales sobre un balón de fútbol y sobre un balón medicinal. El balón de fútbol, al tener menor masa, sufrirá una mayor aceleración. Ya que el balón medicinal, mucho más pesado, casi no variará de posición. Por ello, se dice que la masa es una medida de la inercia de un objeto. Por último, la tercera ley dice que las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Es decir, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este ejercerá esa misma fuerza sobre A, pero en sentido opuesto. Recordadas las tres leyes, pasaremos a comentar los pasos a seguir para resolver problemas donde los objetos se encuentran en movimiento. Los hemos resumido en tres. El primero es dibujar el diagrama de fuerzas correspondientes. El segundo, aplicar la segunda ley de Newton en forma de componentes. Y por último, despejar las incógnitas de las ecuaciones obtenidas. Comprobar si los resultados tienen las unidades correctas y si dichos resultados son razonables. El segundo y tercer punto los desarrollaremos ampliamente más adelante en la resolución de los problemas que se han propuesto. Pero antes de eso, creemos que es conveniente ampliar el primer punto, que es el de dibujar el diagrama de fuerzas correspondientes. Un diagrama de fuerzas es la representación esquemática de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema aislado, ya que en él no se debe dibujar su entorno. Por lo tanto, el primer paso sería aislar el objeto. En segundo lugar, debe elegirse un sistema de referencia para poder dibujar en él las fuerzas. ¿Cómo lo elegimos? Pues bien, si se conoce la dirección de la aceleración, es decir, del movimiento, uno de los ejes irá paralelo a dicha dirección. O bien, si el objeto está en contacto con una superficie, uno de los ejes irá paralelo a dicha superficie. En este caso, como vemos en el dibujo, hemos elegido un objeto que tiene una superficie de contacto. Por lo tanto, hemos elegido el eje X paralelo a esa superficie. Por último, debe dibujarse sobre el sistema de coordenadas elegido todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Las fuerzas más habituales que actúan son, por ejemplo, la fuerza gravitatoria o peso del cuerpo. Se calcula como la masa por la gravedad, G, que se define como la fuerza gravitatoria. Se debe dibujar perpendicular a dicha superficie, tal como observamos en el diagrama. Luego, sobre un objeto pueden aplicarse fuerzas externas por otros sistemas u objetos. Por ejemplo, cuando tiramos de una caja, nosotros aplicamos una fuerza sobre dicha caja. Y esta debe estar también reflejada en el diagrama. En este caso, hemos dibujado la fuerza hacia la derecha. Suponemos, estamos suponiendo que el objeto se mueve en esa dirección. Y otra de las fuerzas es la fuerza de rozamiento o fuerza entre dos superficies en contacto y que se opone al movimiento. Por tanto, se debe dibujar paralela a la superficie de contacto y en sentido contrario al movimiento. En este caso, como el movimiento elegido es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda. A partir de la fuerza de normal, podemos obtener la fuerza de rozamiento si se conoce el coeficiente de rozamiento entre ambas superficies. Ya que están relacionadas a partir de la expresión matemática que dice que el módulo de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento entre ambas superficies por la fuerza normal. Antes de continuar, nos gustaría puntualizar que todas las fuerzas representadas en el diagrama son vectores y deberían de haberse escrito con una flechita arriba, pero por comodidad ha sido suprimida. Bien, desarrollada ampliamente el primer paso para la resolución de los problemas que implica el sistema de movimiento, pasaremos a resolver distintos problemas para observar cómo desarrollar correctamente los puntos 2 y 3 indicados. Comenzaremos por un problema sencillo y poco a poco iremos elevando el nivel hasta llegar a problemas que impliquen más de un objeto, que como veremos en estos casos será necesario aplicar también la tercera ley del movimiento de Newton. El enunciado del primer problema dice, se tira de una caja de 20 kg de masa con una fuerza horizontal de 250 N y una aceleración de 10 m partido por segundo al cuadrado. Nos piden que calculemos cuál es la fuerza de rozamiento que actúa sobre la caja y cuál es la fuerza normal. Bien, nosotros hemos supuesto, como vemos en el dibujo, que tiramos de la caja hacia la derecha. Como la caja está apoyada sobre una superficie, elegimos uno de los ejes paralelos a ella. Elegido el sistema de coordenadas, pasamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre la caja. Como la caja está en contacto con una superficie, actuará la fuerza normal. Recordemos que actúa en perpendicular a dicha superficie. Además, como en todo cuerpo, actuará la fuerza gravitatoria, es decir, su peso. Si observamos, el enunciado indica que sobre la caja se aplica una fuerza de 250 N. La dibujamos hacia la derecha, pues en la suposición inicial que hemos realizado, elegimos esa como dirección del movimiento. Por último, faltaría dibujar la fuerza de rozamiento, que es opuesta al movimiento y paralela a superficie de contacto. Completado el diagrama de fuerzas, pasaremos a aplicar la segunda ley de Newton a cada eje de coordenadas por separado, en función de las incógnitas a calcular. En primer lugar, nos piden calcular la fuerza de rozamiento, que actúa sobre la caja. Como esta fuerza está en el eje X, aplicaremos la segunda ley de Newton a dicho eje. Así, escribiremos que el sumatorio de fuerzas en el eje X, que actúan en el eje X, es igual. Tenemos en cuenta las fuerzas que hemos dibujado en SX, a la fuerza aplicada F, más la fuerza de rozamiento. Y eso es igual a la masa por la aceleración en dicho eje. Como vemos, hemos dibujado en este caso, sí que hemos indicado que se refieren a vectores, aunque no lo hemos hecho en el diagrama, como hemos dicho antes, por simplificación. Lo que tenemos que pasar a escribir ahora es estas fuerzas en forma de su módulo. Es decir, que el módulo de la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. ¿De dónde viene este negativo? Pues el negativo de la fuerza de rozamiento viene de observar en el diagrama que la fuerza F va en el sentido positivo del eje X, mientras que la fuerza de rozamiento es opuesta, es decir, en el sentido negativo. Por tanto, tenemos que indicar cuál es el sentido, ya que hemos quitado el vector y hemos indicado los módulos. A partir de esta ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita, que en este caso lo que nos pedían era la fuerza de rozamiento, y va a ser igual a la fuerza aplicada menos la masa por la aceleración en X. De acuerdo, sustituyendo los datos, obtenemos que la fuerza, según el enunciado, vale 250 newtons, menos la masa, que es 20, por 10, obteniendo que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 50 newtons. Ahora, para calcular la fuerza normal, aplicaremos la segunda ley del newton, pero en este caso en el eje Y, obteniéndose que el sumatorio de las fuerzas en Y es igual a la fuerza normal más el peso, y eso igual a la masa por la aceleración en Y. De acuerdo, volvemos a escribirlo en forma de módulos, la fuerza normal, en positivo, que está en la parte positiva del eje Y, menos el peso, que está en la parte negativa, es igual a 0. ¿Por qué este 0? Pues porque no existe movimiento en el eje Y. Por tanto, la aceleración en Y vale 0. A partir de ahí, despejamos la icónita que nos pide el ejercicio, que en este caso es la fuerza normal, y obtenemos que es igual al peso. El peso, como sabemos, es la masa por la gravedad. Sustituyendo los valores, 20 por 9,81, obtenemos que la fuerza normal tiene un valor de 156,2 newton. En el problema 2 nos dicen, un individuo tira de un bloque de 80 kilogramos con una fuerza de 150 newton, formando un ángulo de 25 grados con la horizontal y una aceleración de un metro partido por segundo al cuadrado. Nos piden determinar el coeficiente de rozamiento existente entre el bloque y el suelo o superficie de contacto. Al igual que en el ejercicio anterior, suponemos que del objeto tiramos hacia la derecha. De nuevo, como el bloque está apoyado sobre una superficie, elegiremos un eje paralelo a ella, el eje X. Indicados los ejes, pasamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Análogamente al ejercicio anterior, dibujaremos la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto y el peso hacia abajo. Por otro lado, el enunciado indica que la fuerza aplicada forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Como en este caso se encuentra fuera de los ejes de coordenadas, deberemos descomponer dicho vector. ¿Cómo lo hacemos? Pues trazando una línea perpendicular desde su extremo a cada eje para obtener la componente X y la componente Y. Para relacionar las componentes F de X y F de Y con el vector fuerza, tendremos que recordar un poco de trigonometría. Como el ángulo está comprendido entre la fuerza y el eje X, podemos extraer este triángulo. Teniendo en cuenta que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, la fuerza en Y partido por el módulo de la fuerza, podemos escribir una expresión para calcular la fuerza en Y, que sería igual al módulo de la fuerza por el seno del ángulo formado. De la misma manera, podremos obtener una expresión para la fuerza en X a partir del coseno, ya que el coseno de un ángulo es el cateto contigo partido por la hipotenusa. A partir del triángulo podemos escribir que es la fuerza en X partido por la fuerza y a partir de ahí sacar la expresión de que la fuerza en X es igual al módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Tras este breve inciso, volvemos a la resolución del problema, donde por último queda dibujar la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento y paralelo a la superficie de contacto. Completado el diagrama de fuerzas, podemos pasar a calcular el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie. Para ello necesitamos calcular la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ya que como vimos anteriormente, la fuerza de rozamiento se puede calcular como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal y por lo tanto calcular el coeficiente como el cociente entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Para calcular la fuerza de rozamiento aplicaremos la segunda ley al eje X, obteniendo que la componente X de la fuerza más la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en X. Escribiéndolo en forma de sus módulos, la componente X, como hemos visto, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, menos la fuerza de rozamiento negativo porque se encuentra en el sentido negativo de X. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. Despejando lo que queremos calcular, en este caso la fuerza de rozamiento, obtenemos que es igual a la fuerza por el coseno de 25 menos la masa por la aceleración. Y esto sustituyendo sus datos es igual a 150 por el coseno de 25 menos la masa 80 por la aceleración que es 1, obteniendo que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 55,95 newton. De la misma manera, podemos calcular la fuerza normal, pero aplicando la segunda ley de newton al eje Y, teniendo que la componente Y más la fuerza normal más el peso es igual a la masa por la aceleración en Y. Escribiendo en forma de módulo, la componente Y se corresponde con F por el seno del ángulo, 25 grados, más la fuerza normal porque está en el sentido positivo del eje Y, menos el peso porque está en sentido negativo. El peso que se corresponde con la masa por la gravedad. Y esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque de nuevo no existe movimiento en el eje Y. Y eso implica que la reacción en Y es igual a cero. Despejando en este caso la incógnita, que es la fuerza normal, obtenemos que es igual al peso, masa por gravedad, menos la fuerza por el seno de 25. Sustituyendo los datos que tenemos en el enunciado, 90 por 9,81 menos 150 como módulo de la fuerza por el seno de 25, obtenemos que la fuerza normal tiene un valor de 721,41 N. Obteniendo estas dos fuerzas podemos sustituir en el cociente para obtener cuál es el valor del coeficiente de rozamiento existente entre el bloque y el suelo, obteniéndose un valor de 0,078. Ese sería el resultado final y no es necesario poner unidades porque es adimensional. Problema 3. Un bloque de 4,5 kg desliza hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Partiendo del reposo, el bloque se mueve una distancia de 2,43 m en 5,2 segundos. Nos piden calcular el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano. En este caso, hemos aumentado un poco la dificultad ya que hemos pasado a trabajar con planos inclinados. Como en el resto de ejercicios, para comenzar debemos elegir el sistema de coordenadas. Como el bloque está en contacto con el plano, el eje X lo situaremos paralelo al plano. Realmente, el diagrama debe hacerse del objeto aislado. Pero para facilitar y entender bien la formación y colocación de los ángulos, en este caso, es preferible mantener el plano en el dibujo. Cuando se esté familiarizado con estos ejercicios, lo más adecuado sería eliminarlo. Bien, manteniendo el plano en el dibujo, lo que hacemos es comenzar a dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Como está en contacto con una superficie, dibujamos la fuerza normal perpendicular a esa superficie y el peso hacia abajo. Como observamos, de nuevo, en este caso, este vector queda fuera de los ejes. Por lo tanto, habría que descomponerlo en sus componentes X y su componente Y. Como hemos visto anteriormente, trazando líneas perpendiculares desde el final del vector hacia cada uno de los ejes. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos qué ángulos forma el vector peso con sus componentes. En este caso, tenemos dos componentes y tenemos que saber cuál es el ángulo. Bien, para ello, haremos un breve inciso para recordar cómo obtener ángulos equivalentes. ampliando el dibujo que teníamos anteriormente. En él, hemos marcado los dos lados del triángulo que forman el ángulo. En este caso, lo hemos llamado alfa. El ángulo equivalente a alfa estará formado por las líneas perpendiculares a los dos lados que lo formaban, es decir, el lado verde y el lado azul. En este caso, las perpendiculares a esos dos, las hemos dibujado en el mismo color, estaría la perpendicular al lado verde que sería la componente x y la perpendicular al lado azul que sería el componente peso. Pues entre esos dos, entre esos dos vectores son donde tenemos que colocar el ángulo, en este caso que era alfa. Volviendo de nuevo al problema, donde hemos colocado el ángulo de 30 grados en la posición correspondiente, completamos el diagrama de fuerzas dibujando la fuerza de rozamiento paralela a la superficie de contacto y en sentido contrario al movimiento. En este caso, no actúan fuerzas aplicadas ya que el enunciado indica que el bloque se desliza y se desliza por el plano inclinado debido a su propio peso. Aquí podemos eliminar el plano del diagrama ya que no es necesario para la resolución y eliminamos objetos que no deben de ser considerados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Completado el diagrama, eliminados los objetos que no intervienen, pasamos a resolver el ejercicio. ¿Cómo? Pues como nos piden el coeficiente de rozamiento igual que el caso anterior, lo calcularíamos a partir de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento aplicando las leyes de Newton a cada uno de los ejes. Sin embargo, si observamos el enunciado, en este caso no nos dan el valor de la aceleración. Por el contrario, disponemos de los datos del desplazamiento y el tiempo que será necesario relacionarlos para obtener la aceleración. Para ello, recordamos las ecuaciones del movimiento rectil y uniforme que corresponde a un movimiento a velocidad constante y por tanto aceleración nula donde el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más la velocidad por el tiempo. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la expresión para la velocidad que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si consideramos que el movimiento se da solo en una dirección, por ejemplo en el eje X, y operando con las dos ecuaciones anteriores, se obtiene una tercera expresión que indica que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Por tanto, para resolver el ejercicio lo primero será calcular la aceleración del movimiento. En este caso, es movimiento rectilíneo uniformemente movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Donde tal como he visto anteriormente, tenemos que el desplazamiento en este caso se da en X es igual a X sub cero más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El enunciado nos dice que la velocidad inicial es cero porque parte del reposo. Despejando de esta ecuación la aceleración, obtenemos que dos veces el desplazamiento total partido por el tiempo al cuadrado obtenemos la aceleración. Sustituyendo los datos 2 por 2,43 dividido entre 5,2 al cuadrado obtenemos que la aceleración vale 0,18 metros partido por segundo al cuadrado. Para calcular la fuerza de rozamiento y la fuerza normal aplicamos la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes. Al eje X obtenemos que las fuerzas que actúan en ese eje en este caso sería la componente X del peso más la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en X. En este caso la componente X es la que está en el sentido negativo por lo tanto es menos el peso por el seno del ángulo más la fuerza de rozamiento porque está en el sentido positivo de X sin vector igual a la masa por la aceleración en X. Despejando la fuerza de rozamiento obtenemos que es igual a la masa por la aceleración más el peso que es la masa por la gravedad por el seno de 30 sustituyendo los valores 4,5 por 0,18 más 4,5 por 9,81 por 9,81 por el seno de 30 obtenemos que la fuerza la voy a poner aquí si luego no nos queda espacio la fuerza de rozamiento es igual a 22,9 N realizando lo mismo la misma operación pero en el eje Y obtenemos que la fuerza normal más la componente Y del peso es igual a la masa por la aceleración en Y la fuerza normal el módulo de la fuerza normal en positivo menos el peso en Y que es la masa por la gravedad por en este caso el coseno de 30 es igual a 0 ¿por qué es 0? porque como ya dijimos anteriormente como no existe movimiento en el eje Y la aceleración es nula sustituyendo los valores obtenemos despejando y sustituyendo que la fuerza normal es igual a la masa que es 4,5 por 9,81 por el coseno de 30 obteniendo un valor de 38,2 N obteniendo estas dos fuerzas y sabiendo que están relacionadas como que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal obtenemos que el coeficiente lo podemos calcular como el cociente entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal luego esto es igual a 22,9 dividido entre 38,2 obteniendo un valor de 0,6 que como ya hemos dicho anteriormente es adimensional problema 4 un bloque que pesa 200 N descansa sobre un plano inclinado 15 grados si se tira de él hacia arriba a velocidad constante con una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 30 grados con el plano inclinado cuál es la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano este problema es una mezcla entre el problema 2 y el problema 3 anteriores ya que incluye varios ángulos y se ha puesto con la intención de que practiquemos con ellos primero elegimos el sistema de coordenadas tomando el eje X paralelo al plano inclinado y pasamos a indicar las fuerzas que actúan sobre el bloque en este caso al igual que en el caso anterior actúa la fuerza normal perpendicular al plano inclinado y el peso hacia abajo que tendremos que descomponer en su componente X y su componente Y en este caso no lo volvemos a repetir porque lo hemos visto anteriormente en este caso de nuevo tenemos dos ángulos que están formados con cada una de las componentes y debemos indicar cuál es el que equivale en este caso al de 15 grados y como hemos visto también anteriormente podemos decir que el de 15 grados es el formado entre el peso y la componente Y según el enunciado además sobre el bloque se aplica una fuerza de 100 newton que forma un ángulo de 30 grados con el plano tendremos que descomponer sus componentes X y Y de nuevo por último completamos el diagrama de fuerzas con la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento y paralelo al plano como dijimos como dijimos anteriormente podemos dejarlo o eliminar es principalmente mejor eliminar el plano del diagrama para evitar confusiones y una vez que tenemos el diagrama podemos comenzar a aplicar la segunda ley de newton en cada eje para obtener la fuerza de rozamiento y la fuerza normal para que con ambas podamos calcular el coeficiente de rozamiento bien el sumetorio de fuerzas en el eje X obtenemos que la fuerza en la componente X de la fuerza más la componente X del peso más la fuerza de rozamiento será igual a la masa por la aceleración en X la componente X de la fuerza es igual a la fuerza por en este caso el coseno de 30 el peso el componente X está en el sentido negativo de X por lo tanto es menos el peso por y en este caso el seno de 15 ya que la componente X se corresponde con el cateto opuesto al ángulo 15 menos la fuerza de rozamiento que está en el sentido negativo es igual a la masa por la aceleración en X nos dicen en este caso que es velocidad igual a constante por lo tanto nos están indicando que es movimiento rectilíneo uniforme que le corresponde una aceleración nula ¿de acuerdo? a partir de ahí despejamos la fuerza de rozamiento y obtenemos que es igual a la fuerza por el coseno la fuerza en este caso es 100 fuerza aplicada por el coseno de 30 menos el peso el módulo que es 200 por el seno de 15 obteniendo que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 34,8 N en el eje y tenemos que el sumatorio de fuerzas es igual a la fuerza normal más la componente I de la fuerza más la componente I del peso y eso igual a la masa por la aceleración en I como no existe movimiento en I obtenemos que la aceleración en I es nula si escribimos las fuerzas en función de sus módulos pues la fuerza normal en el caso es positiva la fuerza en I también es positiva pues es la fuerza por en este caso el seno de 30 y el peso que es negativo la componente I menos el módulo del peso por el coseno de 15 y eso igual a cero despejando la fuerza normal obtenemos que es igual al peso 200 por el coseno de 15 menos 100 para la fuerza por el seno de 30 obteniendo que vale 143,2 N para conseguir el coeficiente partimos de la relación de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal por lo tanto el coeficiente va a ser igual a la fuerza de rozamiento dividido entre la fuerza normal sustituyendo los datos que hemos obtenido 34,8 y 143,2 obtenemos que el coeficiente de rozamiento tiene un valor de 0,24 y como hemos dicho anteriormente es adimensional problema 5 un escalador de 60 kg cae por el borde de un glaciar en vertical afortunadamente está atado a otro escalador que pesa 75 kg que lleva un piolet antes de clavar el piolet para detener el movimiento desliza sin rozamiento por la superficie del hielo inclinada a 40 grados respecto de la horizontal atado al otro escalador por una cuerda de masa despreciable nos piden determinar la aceleración de cada escala escalador y la tensión de la cuerda bien con este último problema hemos aumentado la dificultad al tratarse de dos objetos en movimiento que como veremos para su resolución será necesario aplicar la tercera ley de Newton para simplificar las ecuaciones resultantes en este tipo de ejercicios se debe dibujar un diagrama de fuerzas para cada objeto comenzaremos por el segundo escalador en este caso el escalador dicen que se desliza sobre una superficie de hielo inclinada a 40 grados elegimos el eje X paralelo a la dicha superficie y dibujamos las fuerzas que actúan sobre él la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto el peso hacia abajo que descompondremos en sus componentes X e Y e indicaremos que el ángulo de 40 grados es el formado entre el peso y la componente Y como ya hemos visto otras veces por último faltaría dibujar la tensión de la cuerda que iría paralela a la superficie y hacia abajo ya que es el otro escalador quien tira de él en este caso no existe fuerza de rozamiento ya que se indica que se desliza sin rozamiento completado este diagrama podemos dibujar el del primer escalador en ese caso el escalador dice que cae en vertical no existe superficie de contacto pero la aceleración es hacia abajo ya que nos dicen que cae por tanto tomamos el eje X paralelo a ella en este caso cogemos el eje X para que las tensiones que hemos dibujado tanto en un escalador como en otro estén en el mismo sistema de referencia sobre este escalador solo actúa su peso hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba pues el otro escalador puede ser que tira de él no existe ni fuerza de rozamiento ni fuerza normal pues no existe superficie de contacto para determinar la aceleración en cada escalador y la tensión de la cuerda aplicamos la segunda ley a cada diagrama por separado como ambos escaladores se mueven en la dirección X en este caso solo es necesario aplicar la segunda ley al eje X en el caso del primer diagrama tendríamos que el sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la tensión 2 más la componente X del segundo escalador y eso es igual a la masa del segundo escalador por la aceleración del segundo escalador que es en X para el segundo diagrama tendríamos que el sumatorio de fuerzas en el eje X sería la tensión 1 más el peso 1 y eso igual a la masa del escalador 1 por la aceleración en 1 no conocemos los datos de ninguna de estas incógnitas pero lo que sí sabemos es que tal como nos dice el enunciado ambos escaladores están atados por la misma cuerda por lo que implica que caen a la misma velocidad caen a igual velocidad por lo tanto la aceleración también serán iguales que vamos a denominar A ¿de acuerdo? aparte tenemos que es la misma cuerda por lo tanto la tensión solo hay una cuerda solamente existe una tensión solo que en el caso del escalador 2 la tensión se ejerce debido a que el escalador 1 tira de él y en el caso del escalador 1 es que el escalador 2 tira de él es decir que es la tercera ley que indica que la tensión 1 es igual a menos la tensión 2 son iguales en módulo pero actúan en sentido contrario es decir que la T1 es igual a la T2 sus módulos que vamos a denominar T ¿de acuerdo? teniendo en cuenta estas dos igualdades podemos escribir las dos ecuaciones anteriores a esta le llamaremos 1 que viene del diagrama 1 y a este de 2 del diagrama 2 las podríamos escribir como la tensión de la cuerda más la componente x del cuerpo 2 que está en el sentido positivo que sería la masa del cuerpo 2 por la gravedad por en este caso que se correspondería con el seno de 40 y eso igual a la masa del escalador 2 por la aceleración en el caso de la segunda ecuación tenemos que sería la tensión está en el sentido negativo del eje x menos t más el peso que está en el sentido positivo que sería la masa 1 por la gravedad y eso igual a la masa 1 por la aceleración resolviendo este sistema de ecuaciones por ejemplo por reducción sumando estas ecuaciones obtendríamos que nos quedaría que la masa a la masa 2 por la gravedad por el seno de 40 más la masa 1 por la gravedad sería igual a la masa 2 más la masa 1 todo ello por la aceleración sustituyendo los datos que tenemos 75 por 9,81 por el seno de 40 más la masa del primer escalador 60 por 9,81 sería igual a 75 más 60 por la aceleración despejando de ahí la aceleración obtenemos un valor de 7,86 metros partido por segundo al cuadrado sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones anteriores obtendríamos la tensión por ejemplo la tensión igual a la masa 1 por la aceleración no por la gravedad menos la masa 1 por la aceleración obteniendo que sustituyendo los valores que sería el valor del primer escalador de su masa 60 por 9,81 menos 7,86 se obtiene una tensión de la cuerda de 117 N N